Llámala así. Ay, ahorita aprende a llamarla, ya, ya, sí. Mi, 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 mi. Llámala, llámala. Pero es que se priva. Le encanta. Oye, oye. Con la que más se ríe con ella. Mi, mi. No, no le quiere hablar. Mi, 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 mi. Llámala, llámala. Es que ella dirá, bueno, ¿y por qué mis peluches no caminan? Y ese sí. Es que ella dirá eso, usted tendrá que acostumbrarse a mi rey. ¿Está niña, mamá? Esa boquita. Sí. Tú vas a ser perrera también. Sí. Mimi. Llámala. Llámala, sí. Llámala. Mira, mirando cómo yo le hago. Mira la manito, Lesslie. Ay, 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 ay. Mirando cómo yo hago. Ay, ya se aprende ahorita. Llámala, tita. Llámala. Llámala. Llámala, Mimi. Ahí está. Ahí está, Mimi. Se saborea.